¿Qué es la ley que tenemos en este momento vigente? ¿Qué es la ley que tenemos en este momento vigente? ¿Qué es la ley que tenemos en este momento vigente? ¿Qué es la ley que tenemos en este momento? ¿Qué es la ley que tenemos en este momento vigente? ¿Qué es la ley que tenemos en este momento vigente? ¿Qué es la ley que tenemos en este momento? ¿Qué es la ley que tenemos en este momento vigente? ¿Qué es la ley que tenemos en este momento vigente? ¿Qué es la ley que tenemos en este momento vigente? No lo veo yo que proceda cuando un cantón es vigilante de los recursos públicos que se manejan en sus gobiernos locales Muchísimas gracias, don Otto